la gente de cuba hey quiero que mi gente estamos activos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez les vengo con un juego llamado beholder es un juego como espiando personas sabe como que nosotros ustedes van a ver la trama la trama es muy buena a mí la historia el ching que jugué me envolvió la historia porque eso como que no contratan bueno ustedes van a pasar la vuelta este juego yo voy a dejar el link por si les gusta recuerden el link va a estar ahí en la descripción del vídeo está en la play store pero nada más nos dan el primer capítulo gratis nada más nos dan el capítulo gratis porque tengo que comprar el otro que se llama sueño feliz que este que está aquí abajo está de paga pero como pueden ver yo lo tengo gratis miren no podemos yo tengo gratis porque encontré por ahí y ustedes saben la versión ustedes saben yo se lo voy a estar dejando si les gusta el juego se aguanta dejando también la descripción la versión full vamos a lo que vinimos vamos a iniciar la partida selecciona un modo de dificultad a va a descargar mi gente que lo estoy jugando ahora mismo todo todo esto es orgánico estoy abriendo el juego con ustedes porque ya lo descargué full no más juguela jugué un ratito no más la otra versión vamos aquí dice élite gubernamental experimenta la atmósfera original del juego con decisiones y desafíos difíciles prácticas época de distinción en el estado gastos clave recibidos y reducidos e ingresos aumentados bueno vamos a darle el agua de aquí arriba la primera porque fue la que más me gustó como ustedes saben para vivirnos ya para tener una simulación ya lo que más se calma el juego mentira una experiencia más placentera como aquí a la primera opción bueno aquí tenemos una carta estimado carlstein nos complace anunciarte que ha sido nombrado casero de un bloque de apartamentos de clase de situado en el número 6 de la calle cruz by debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en el de inmediato te hemos otorgado para que vivas junto a tu familia una apartamento en la planta baja porque la droga experimental que inyectamos en tu sistema durante tu examen médico te exime de la necesidad de dormir para que de ese modo puedas dedicar más tiempo a servir a tu patria hoy es bienvenido al rango de oficiales de élite ministro de asignación bueno claro que estimado carlstein nos complace anunciarte que ha sido nombrado bárbaro de un bloque de apartamentos de clase de no habrá arroz de silo número 6 de la calle cruz by una cinemática debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en él de inmediato ok buena cinemática bueno mangaron a este te hemos otorgado para que vivas junto a tu familia un apartamento en la planta baja ok tenemos familia niña la droga experimental que inyectamos en tu sistema durante tu examen médico te exime de la necesidad de dormir para que de ese modo puedas dedicar más tiempo a servir a tu patria ah pues no vamos a dormir eso es como experimento del sueño de los rusos fue patria bonita la cinemática mi gente se burlaron bueno ya llegamos la familia ah tengo dos hijos dos hijos ahora como lo miramos con odio parece que ese era vigilante e hizo algo malo un mangano bienvenido al rango de oficiales de élite ya tu sabes arrancamos ministerio de asignación bienvenido al rango de oficiales de asignación vamos a ver que es lo que es bienvenido al rango de oficiales de asignación ok 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 toca a tu jefe para hablar con él cuando aparece un signo de admiración junto a un personaje significa que tienes una misión bueno, significa que tienes una misión para ti ya la pasamos a jugar sé que hablamos con Atena tú debes ser Car buenas tardes en nombre del ministerio del orden te doy la bienvenida a tu nuevo rango ¿qué estáis haciendo? nada, tranquilo tan solo estamos desratizando el edificio nada de lo que puedas preocuparte nada de lo que debas preocuparte perdón pero ¿qué pasó? vamos a preguntar no puedo hacer de la vista gorda e ignorar cómo se cómo se saca esposa oye ahora ah cómo se saca esposada a una persona del apartamento en el que vamos a vivir bien tu tarea consiste en tener los ojos y las orejas bien abiertas tu predecesor fue incapaz incluso de realizar la tarea más sencilla todo lo que tú todo lo que tus inclinos hagan es de tu incumbencia significa que la palabra ¿qué significa la palabra todo? disculpen mi gente que estoy leyendo rápido ¿qué significa la palabra todo? la palabra todo significa absolutamente todo significa todos los pasos y documentarás cualquier actividad sospechosa se trata de una vía ideal para lavarte lavarte una reputación y convertirte en un buen empleado del gobierno ok si de si de verdad quieres ser un observador perfecto documenta pasatiempos interesantes e incluso conversaciones nos estamos andando a vigilar a la gente mi gente discúlpenme por la traducción sabes que estoy muy nervioso ¿me entiendes? esta es mi primera serie por cierto que ya empecé una serie pero vamos a seguir vamos a seguir ¿y cómo lo hago? observando y tomando nota las cámaras de vigilancia son tus mejores aliadas vayamos por partes ¿has regentado con anterioridad un apartamento de edificios? Carl ¿necesitas mi ayuda? claro que sí porque nosotros no es nunca nunca un claro que sí necesito tu ayuda está bien te echaré una mano pero presta mucha atención y no dejes escapar ni al más mínimo detalle este es tu diario lo encontrarás siempre en el lado derecho de la pantalla ok es este este es el diario directiva del gobierno tu número estos son como los apartamentos creo avanza por la pestaña y echa un vistazo dedica tiempo dedica el tiempo que precise ok ahora sí nos lo abrió lo abrimos adelantado por el tal de palomo y de desesperado las directivas del estado son obligatorias decisores de inquilinos antes si es como dijimos ahorita son como apartamentos son inquilinos respuestas a consultas y mensajes factura de pendientes volvamos al tema de vigilancia instala cámaras de vigilancia en el edificio para hacer más fácil tu labor según nuestros registros su preceptor recibió dos búscalas en el despacho que se encuentra a la derecha de la sala ok vamos para acá aquí está el despacho puedes examinar el mobiliario toca el escritorio y asegúrate y seguidamente la lupa ok mi gente disculpenme por la traducción nuevamente lo que pasa es que estoy leyendo un poquito rápido toca el objeto para ver su descripción ok aquí está la cámara del tipo cámara de seguridad espectro de visión moderado grabación de video para coger el inventario dijeron 12 ¿por qué no la coge la 2? bueno hay que darle una por una bueno aquí dice misiones habla con tu superior ¿dónde está superior? supongo que es Bruno y encontramos la cámara estupendo has encontrado las cámaras instálalas en el comedor sígueme entonces mueve marcándolo paso toca un detector de humos y selecciona una cámara para instalarla toca la caja para quitarla toca la caja ok ah ya cuando quiero quitar toco la caja de al lado ok toco esta cajita de al lado hasta que está aquí ok vamos a entrar a la otra ok vamos a hablar con el tipo lo estás haciendo bien aquí tienes tu primera recompensa invierte el dinero en aquello que necesites en la tienda encontrarás de todo bueno nos pagaron 250 dólares ok puntos de reputación sí ok conseguirás cámaras de vigilancia a medida que obtengas puntos de reputación los puntos de reputación son indicativos en son indicativos de tu estado social para obtener puntos completa tareas así de sencillo una buena reputación también otorga más poder de convicción a la hora de persuadir a alguien para que haga algo ok lamentablemente tengo asuntos que atender en el ministerio de todos modos también puedes llamar en cualquier lugar hora en cualquier ah me puedes llamar a cualquier hora desde tu despacho usando la línea privada y preguntarme lo que sea por cierto car te sugiero encarecidamente que respondas al teléfono recuerda tú y yo servimos a nuestros ilustres tú y yo servimos a nuestro ilustre pueblo y cumplir las órdenes del ministerio es nuestro pan de cada día y también el aire que respiramos y el agua que bebemos has has de saber que has has de saber que varios inquilinos están están en peligro tu predecesor fue incapaz de hacer lo que fue mandado esperemos que tú hagas que tú lo hagas mejor y cómo lo hago mi gente estoy un poquito en el vio de suerte y cómo lo hago ante todo observo detenidamente a los inquilinos presento un informe tan pronto reúna pruebas la policía se recupera de lo demás por cierto y esto que queda entre nosotros nuestro gran estado recompensa a lo grande a quienes hacen su trabajo bien el ministerio puede hacer la vista gorda en caso de fraude o chantaje si ello posibilita la consecuencia de un objeto lo haré lo mejor que pueda me gusta tu optimismo pero cuando llames a nuestros departamentos habla tranquilo y pausado si alguna vez necesitas consejo dispone de un sabio tutor dispuesto a brindarte una última cosa la llave que te he dado abre todas las puertas del edificio asegúrate de que los inquilinos se hayan ausentado antes de entrar al apartamento muchos ciudadanos piensan que su vida privada a nadie he de importarle a que así sea ahora a trabajar bueno mi gente como le dije anteriormente disculpenme por la traducioncita esta lo que pasó fue que esta introducción fue un poquito un poquito lenta vamos a ver que lo que está en otra casa aquí abajo tenemos que llamar vamos a llamar ministerio del orden tu llamada ha sido aceptada hola carl ya conoces tus principales obligaciones ¿está listo para recibir una nueva tarea? claro que si listo por una tarea somete al apartamento 2 a vigilancia jaycom minips reside en él puedes comprar las cámaras en cualquier momento en la tienda estatal entra únicamente en un apartamento cuando no haya inquilinos dentro ten cuidado para ampliar la imagen para archivar ok tenemos que observar aquí dice toca la puerta y selecciona ok esa es la habitación del tipo tenemos que comprar vamos a entrar a una cámara vamos a comprar una normal porque esa es una edición limitada un poco pura sencilla porque es una vigilancia normal compramos una cámara vamos a ver si el tipo está ahí ah mira aquí en la m vamos a ver lo que tenemos que hacer vigila a jacob minis puede comprar cámaras en la tienda inspección en el apartamento 2 instala una cámara instala una cámara en el apartamento 2 que tiene información sobre jacob ok esas son las tareas que tenemos que hacer vamos para arriba vamos a acercar para que este viejo se vaya vamos vamos a echar uy me va a ver vamos a echar parece que no me deja a ver parece que no hay nadie bueno vamos a entrar parece que no hay nadie pero este cuadrito adelante no me deja ver nada vamos a gente rápido usted en el teléfono no se echa no voy a llegar a gente no no es bueno que en el teléfono barajas de cartas le gusta apostar en algunos otros obtienen información sobre sus dueños toca el texto resultado para obtener información la información quedará detrada en el diesel del propietario ok le gusta apostar le gusta apostar al hombre vamos a salvar la televisión a ver que hay aquí no hay nada la silla tampoco no hay nada de la silla vamos a ver aquí en el tornecito una batalla rota puede convertirse en un arma peligrosa si se pone interés wey va a matar uno aquí aviso todo aquel que robe pertenencias de henas pone no normal vamos a dejar ahí eso no es mío suave no hay nada vamos a ver la cama un poco nada en la cama entonces vamos ah miren el techo vamos a entrar la baña aquí y nos vamos de aquí vamos de aquí aquí dice llamar al ministerio solo que no toca vamos a llamar al ministerio hacer referencia que te gustaría saber no no era eso informe de una tarea aquí es esto vamos a informarle felicitaciones tu primera tarea ha sido todo necesitaria 350 de reputación según nuestras fuentes jay conveniente está violando directivas estatales hay mi gente seguí volándolo leí eso volado pero bueno ustedes saben ya que lo que ha ahorrado tiempo espía con las cámaras de seguridad cuando la cámara detecte que el inquilino está haciendo algo ilegal el icono de acción cambiará de color toca ok adjunta las pruebas que tenga en forma ok reunir pruebas y denunciar a jay que esta es la tarea denuncié debo reunir indicios que pueden que jay que este bien ok tenemos que agarrar este tipo de desajos haciendo algún crimen o algo prohibida la producción de drogas las o las leyes que se están que se están acertando bueno por lo que veo vamos a abrir esto aquí oh miren a jacob miren a jay 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 que quieres vamos a conocerte para saber quién tú eres porque tú estás como sopechoso ya que nos metimos en tu casa quién eres permite presentarme me llamo car yo soy el nuevo gerente de edificio uy se ve que he ganado la competencia a quién le importa un pepino el nuevo gerente oh este tipo sigue paloma no me importan tus asuntos ni tu vida oh tómanin qué haces husmeando aquí es que no tienes nada mejor que hacer es mi deber velar por el edificio ándate con ojo nunca se sabe cuántos te puede pasar oh no está amenazando oh a tu familia oh pero no está amenazando este tipo vamos a revisar acá lo que hay aquí el ojo del líder del periódico rogadicción por bueno mi gente yo no lo voy a leer este es un periódico esto es una vaina wow está fumando la mangue wow manito está fumando fuma no te apures tú estás burlada vamos a echar que entró la casa todas las manzanas ok y este no podemos ver bien pero vamos a echar ven que está este tipo miente ya lo otro está metiendo droga te estás inyectando te pa abre la pestaña de inquilinos y toca sobre la foto ok este tipo evidencia selecciona la pestaña usted puede ya crear el informe elige la evidencia enviar los estados están aquí enviando el informe de jayko de la policía ok no van a venir a buscar a jayka vamos a tirarnos el show vamos a denunciar a jayko ya la policía llegó ya se llevan a jayko vamos a abrir vamos a ir a jayko no van a ir a jayko vamos a ir a jayko vamos a ir a jayko sigue metiendo droga se va a tirarnos el tigre ya ustedes saben un mangado vamos para adentro, no vaya a ver debe decir que lo chivatean sepa que ni no vea por el área nosotros lo podemos ver por aquí vamos para afuera bueno mi gente me llevaron a Jayco ¿te gusta el juego? me llevaron a Jayco separar el apartamento 2 encontrar un inquilino para el apartamento 2 debido debo arreglar el apartamento 2 un inquilino vamos a arreglar el apartamento para buscar un inquilino nuevo se llevaron al al Jayco es ilegal leer o poseer un libro de Paul Wallace vamos a ver que hay aquí en la basura una cuanta cosa vamos a cogerlo todo menos los cacos de botella una cuanta vaina ¿estás seguro que quieres reparar el apartamento número 2? coste ok mira el informe aquí Jayco veredicto arrestado está preso bueno ya ya lo reparamos vamos a mudar el que es el tipo que se quiere mudar vamos a ver cuál es a Jules ¿y dónde que buscan estos nombres? es Pac edad 47 años un médico un famoso cardio cirujano que busca apartamento de alquiler de larga duración tiene visos de ser un buen inquilino alquila este otro James Popanedo contra maestre de barcaza de carbón cuarenta años alquila un avículo durante un par de semanas la cual se lo alquilamos vamos a este que parece un buen inquilino porque te lo quedé por un par de días pero este se ve como un inquilino bueno este se ve que va a durar mucho vamos a no con este vamos a alquilamos a este llamar al ministerio voy a llamar al ministerio mi gente como ustedes pueden ver arrestaron a este hombre a Jacob por meter a su droguista crimen y castigado ya lo cumplimos ya que iramos al apartamento no quiero durar mucho en el video por eso que lo voy a cortar ahora si le gustó la serie disculpen mi narración tan ustedes saben tan guácala oh pero miren entran a mi casa esta gente vamos a ver qué ropa bueno mi gente termina la conversación no quiero vincular a esta gente ahora como les dije mi gente si les gustó la serie disculpenme la narración porque fue que estaba un poquito nervioso mi primera serie ustedes saben y nada yo iré mejorando ya para la segunda y ya ustedes saben mi gente vamos a continuar la segunda parte porque ya alquilamos el apartamento vamos a ver que lo que cuando llamemos pero eso lo vamos a ver en la segunda parte ustedes saben apoyen con un like y nos vemos para la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.